La reparación de los puentes, son cuatro puentes que no ha tenido recambio de todo lo que tiene, porque la mayoría son de entablonado, son vigas de madera y con entablonado de madera y no han tenido más que mantenimiento y recambio de aquellos lugares que han sido afectados. En el día de ayer tuvimos una rotura grande que ameritaba, por lo menos, inhabilitar ese puente. Lo único que logramos ahí es dejar desconectados y aislados a los que viven del otro lado del puente. Así que dispusimos y ordené que de manera inmediata se pueda reparar. Se reparó, pero es solo un parche. Hoy hablé a la mañana con el presidente, con Raúl Grum, ya se hizo una compra para poder empezar a trabajar a la menor brevedad posible en todo el recambio y poder tener los puentes en buenas condiciones, principalmente para los pobladores del lugar. Pero también teniendo en cuenta y sabiendo que se viene una temporada turística para el manso, que ya es uno de los atractivos turísticos a nivel internacional, con mucha circulación. Mucha circulación de la población, mucha circulación de empresas turísticas y, obviamente, mucha circulación de algunos empresarios que están haciendo desarrollos dentro de toda esta zona y utilizan cada uno de los puentes, trasladando no solamente madera, áridos, materiales. Y hoy no están en buenas condiciones para soportar tantas toneladas. Así que nuestra prioridad es trabajar en resolver en lo inmediato esto. Ibarra, agradecerle. Y antes, bueno, se termina el invierno, no se me ponga a hacer en duro en el verano. Por favor, le pido. Hay muchas cosas para hacer todavía. Vamos despacito, ¿no? ¿Le llegó algún comentario que me iba a poner a hacer en duro? Estoy preocupado. Ah, está preocupado. No, no. Mucho trabajo por delante. Obviamente, siempre uno busca su momento de dispersión, de recreación. Pero, no, por el momento, el enduro no creo que sea la mejor elección. Seguiré. Bueno, tengo que empezar a entrenar. Hace mucho que abandoné la preparación física. Retomaré. Ya estoy haciendo los contactos. Pero, bueno. ¿Vale a fútbol? Bueno, fútbol hice mucho. ¿Y un gol? ¿Hay un campeonato internacional de Newcom? No, fútbol hice en su momento mucho tiempo. Usted está ya grande. Adquiriendo bajar de espalda en esquí. ¿Era sabido que se iba a lastimar? No, bueno. Bueno, siempre hay un límite. Fue ese, me terminé fracturando. Y barra, gracias. No, por favor, a vos.